¡Suscríbete al canal! Para manejar la silla son muchas cosas, es fuerza, agilidad, coordinación, al tiempo hay que llevar la raqueta, hay que impulsar la silla, la mano izquierda es el soporte al piso, entonces mientras estamos golpeando nunca puedes soltar la mano izquierda. ¡Sígueme cambiando! ¡Suscríbete al canal! Nací con una discapacidad que se llama focomelia, es carencia de un miembro y en mi caso es la pierna derecha, soy hija única y bueno no hubo explicación de por qué nací sin la pierna derecha, las ecografías, mis papás me dicen que salían pues en las condiciones normales y fue sorpresa tanto para el doctor y para mis papás en el momento del nacimiento. Desde que nació, desde que supe que fue Gendra, yo quería una niña, así de sencillo, me sentía orgulloso de que fuera una niña y cuando la vi así le dije al doctor, le dije no, para adelante es para allá. Eso es María Angélica, esto es para Río de Janeiro y esto fue cuando inició su carrera deportiva y entonces yo ahí me siento orgulloso de cargarla. Para todos los padres, independiente de si tengan o no discapacidad, el día crítico para uno es el día que lo va a soltar solo al mundo. Desde muy pequeñita, líder en cada una de sus cosas, en el jardín, en el colegio, en todas las cosas que mueve como que todas las personas giran hacia su liderazgo y a seguirla. Entonces para mí es un orgullo muy grande ser la mamá de María Angélica. Pero jamás mostrarle la discapacidad como una limitante, jamás. Y eso desde ella pequeñita creció así. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeña hacia el deporte porque mi papá era deportista. Jugaba tenis parada, sin poder correr mucho en la cancha, montaba en patines, jugaba a bolivol, basquetbol. El tenis era el que más me llamaba la atención porque los deportes individuales eran los que más me gustaban. Y se da la oportunidad y por casualidad de la vida que me invitan a una clínica que realiza la ITF en la Liga de Tenis de Bogotá, Sede Campín. Voy, la realizo, la actividad con el entrenador holandés que habían traído. Me dice, si te sientas en una silla tienes grandes posibilidades de tener muy buenos resultados en un futuro. Vas a ser una gran tenista, pero la única categoría para personas con discapacidad es desde una silla de ruedas. Al principio hubo un rechazo completo con mis papás y pues de parte mía hacia la silla de ruedas porque lo que ve la sociedad es que es una limitación la silla de ruedas. Y en el momento que me senté en la silla de ruedas fue algo mágico porque me sentí libre por la cancha, pude desplacerme rápido. Yo ya sabía cómo mover la raqueta y la técnica del tenis, entonces se me hizo muchísimo más fácil. Bueno, llevo 15 años de carrera deportiva y el camino ha sido complicado. Afortunadamente he contado con el apoyo de mi familia. Además que cuando estaba empezando no había la categoría femenina en Colombia ni categoría junior. Entonces empezar a competir contra hombres, abrirme camino. No era muy fácil de que cualquier entrenador en Colombia quisiera entrenar tenistas en silla de ruedas. No había el conocimiento. Entonces empezar a probar con los entrenadores que se arriesgaron a confiar en mí y a confiar en el proceso de tenis en silla de ruedas en Colombia. A lo largo de los 15 años han sido bastante competencias en las que he participado. Las más destacadas son dos Juegos Paralímpicos, Londres 2012 y Río 2016. Tres Juegos Parapanamericanos, que en los últimos gané la medalla de oro en sencillos y plata en dobles. Al estar entre las ocho mejores del mundo he tenido la posibilidad el año pasado, en 2020, jugar el US Open y llegar a semifinales. Soy la primera suramericana en llegar a semifinales de un gran slam. Este año estuve en Australia Open representando a Colombia y estando entre las primeras suramericanas en competir en este gran evento. Yo gané la clasificación directa con la medalla de oro en Juegos Parapanamericanos para Tokio. Yo soy la primera colombiana en clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que es una responsabilidad muy grande representar a Colombia en mis terceros Juegos Paralímpicos. Bueno, yo me siento súper orgullosa de lo que he logrado porque sé lo difícil que me ha tocado, los sacrificios que he hecho, las barreras que he tenido en el camino y que no han sido como algo para desfallecer, sino para fortalecerme y seguir adelante.